Y el voleibol santandereano se alisa para competir en la fase final de los Juegos Súperate Intercolegiados que se cumplirán en Santiago de Cali. La institución educativa Provenza representará a Santander en la fase final de los Juegos Súperate Intercolegiados que se llevarán a cabo en el Valle del Cauca. Le ganamos a todos los equipos 3-0 y ahora estamos entre los mejores 8 del país para la final nacional para clasificar a Cochabamba, Bolivia. El no contar con un escenario deportivo apto para la práctica del voleibol no ha sido impedimento para que estas deportistas cosechen triunfos. El colegio Provenza cuenta con una sola cancha donde no se puede entrenar porque se dicta educación física de primaria ahí. Entrenamos en una cancha aledaña a la institución, una cancha de tierra en unas condiciones que no es para jugar voleibol, pero ahí donde estas niñas poco a poco han ido demostrando la jerarquía y las ganas. Entonces, gracias a que el reglamento lo permite, sumaron dos refuerzos que llegan al equipo con un solo objetivo, traer el título nacional para el departamento. Son dos maravillosas jugadoras, en el poco tiempo que hemos llevado compartiendo con ellas, son unas jugadoras que sabemos que le van a aportar al equipo. El equipo es muy bueno, tenemos mucha competencia, pero sí se puede lograr si nos conectamos y hacemos las cosas bien. Esta fase entregará cupo para los Juegos Escolares Suramericanos que tendrán como sede la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Ganaltro.com